Buenos días, queridos chicos y chicas del Colegio Christian Barnard. Estamos retornando de nuestras vacaciones cortitas, pero vacaciones al fin. Estamos en este momento en nuestra clase de comunicación y vamos a trabajar un tema muy bonito que se llama término excluido. Pero antes de empezar con el término excluido, yo creo que tú te fijes, por favor, en esta pregunta que te he puesto acá. ¿Qué ocupaciones se presentan en las imágenes? Te voy a presentar cuatro imágenes y tú vas a mirar las cuatro ocupaciones. Cuando decimos ocupaciones, estamos hablando de trabajos. Y dice luego, ¿cuál no se relaciona con las demás? Una de ellas no va a tener relación con los demás. Vamos a fijarnos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un músico. Acá una cantante. Un pintor. Y una doctora. Entonces tenemos un músico en la número uno, una cantante en la número dos, un pintor en la número tres, y una doctora en la número cuatro. Si nos damos cuenta, los cuatro son profesiones, sí. Pero aquí hay algo que no coincide, que no corresponde a este grupo de palabras, a este grupo de seres. Muy bien. ¿Cuál es entonces? La doctora. ¿Por qué la doctora no corresponde a este grupo? ¿Por qué la doctora trabaja siendo médico? Es una profesión, una labor, sí. Pero si tú te das cuenta, el músico, la cantante y el pintor, su profesión es el arte. Entonces la medicina no es un arte. Entonces la cuatro, porque la medicina no es un arte. Ya habiendo visto esto, vamos a decir ahora qué es un término excluido, ¿sí? Es aquella palabra que no pertenece a un determinado grupo. A este grupo lo vamos a llamar campo semántico. El término excluido es una palabra que no guarda relación dentro de un grupo de palabras, ¿verdad? Lo voy a presentar mediante imágenes para que tú te des cuenta. A esto vamos a llamar término excluido. Es algo que no debe estar. El que no pertenece al conjunto, ese va a ser el término excluido. Vamos a ver los pasos que debemos de seguir para saber qué es un término excluido. Entonces tenemos primero que determinar el campo semántico que prevalece entre grupos de palabras. Luego tenemos que identificar y analizar el grado de relación de cada palabra con el campo semántico. Señalar la palabra que se aleja o no comparte ningún significado con el campo semántico determinado. Entonces, para poder hacer el término excluido nosotros, también tenemos que identificar qué es un campo semántico. Un campo semántico va a ser un grupo de palabras que todas van a pertenecer a un solo grupo. Por ejemplo, si me dan silla, mesa, armario, libro y pato. Silla, mesa, armario, libro y pato. ¿Cuál no pertenece a este grupo? No pertenece el pato. Pero silla, mesa, armario y libro son elementos. Le vamos a decir que son elementos. Ya. Entonces, el campo semántico sería el campo de elementos. El pato no, porque el pato es un animal. Vamos a verlo más fácil. Pato, pavo, gallo y abeja. Pato, pavo, gallo y abeja. ¿Cuál de ellos no pertenece al campo semántico de aves? Ajá. Así más fácil. ¿Cuál de ellos no pertenece al campo semántico de aves? El que no pertenece al campo semántico de aves es la abeja, porque la abeja no es un ave. Entonces, tenemos que identificar el campo semántico para luego poder sacar la palabra que no pertenece. La palabra que no pertenece al campo semántico va a ser el término excluir. Acá te voy a poner un ejemplo. Tenemos leche, champú, jabón, pasta dental, cepillo de dientes. ¿Sí? Leche, champú, jabón, pasta dental y cepillo de dientes. Yo identifiqué que leche no pertenece a este campo semántico. ¿Por qué? Porque champú, jabón, pasta dental y cepillo de dientes son útiles de aseo. Leche no es un útil de aseo. Leche es comestible. Entonces, el campo semántico es útiles de aseo, ¿cierto? Entonces, el término excluido, ¿cuál es? Leche. Vamos a poner entonces que leche vendría a ser el término excluido porque leche no es un útil de aseo personal. Entonces, los útiles de aseo personal, ¿qué cosa es? El campo semántico. Ahora sí ya identificaste ese campo semántico, ¿cierto? Vamos a ver ahora. Vamos a poner dos ejemplos nuevos. Tenemos A, Venus, B, Mercurio, C, Júpiter y D, Afrodita. Los observas. ¿Cuál vendría a ser en este grupo de palabras el término excluido? Muy bien, Afrodita. Porque Venus, Mercurio y Júpiter son planetas. Muy bien. Respeto, tolerancia, egoísmo y solidaridad. Respeto. Un valor muy bueno. Tolerancia. Un valor muy bueno. O sea, tolerantes. Egoísmo. Egoísmo no es nada bueno, ¿no? Ser egoísta. Y solidaridad. Ah, es un valor también. Entonces, el campo semántico aquí es valor. El campo semántico de la primera fue los planetas, ¿cierto? Acá. El campo semántico sería los valores. ¿Y cuál es el término excluido? El término que no debe pertenecer. El egoísmo. Muy bien. Entonces, ahora quiero que mires, por favor, esto para poder identificar bien el campo semántico. Quiero que identifiques bien el campo semántico para que el término excluido sea facilito, ¿sí? Mira, por favor. Acá tenemos una manada. ¿A qué animalito de esta manada tendríamos que excluir? ¿Cierto que la ovejita negra? ¿Por qué crees que debemos de eliminar esta ovejita negra? ¿Y qué criterios de exclusión empleaste? O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué cosas dijiste que no debe pertenecer? Ah, porque es negrita. Porque tiene una chalina. Porque es más grande. Porque no tiene las mismas orejas que las demás. Entonces, ¿te estás dando cuenta cómo se trabaja un campo semántico y un término excluido? Muy bien. Un campo semántico es un grupo que pertenece a la misma especie. Y el término excluido vendría a ser el que no pertenece a esta especie. Entonces, vamos a ver qué es un campo semántico. ¿A qué se llama campo semántico? Se denomina campo semántico al conjunto de palabras que, a pesar de guardar ciertas diferencias entre sí, poseen semas comunes que determinan su vinculación en torno a un mismo tema o significado. Mira este campo semántico de animales. Tenemos que todos son animales. ¿Cierto? Todos. El conejo es animal, la gallina, el cerdo, el pato, la paloma. Perdón. El pato, la paloma. Este debe ser un cisne. ¿No? Vaca, oveja, pavo. Dice, aunque cada cual tiene un significado diferente, todos pertenecen al grupo de los animales. Y ello los convierte en un conjunto. Y parte de una familia. Esta familia vendría a ser la familia animal. Siendo todos parte entonces de un grupo semántico. O grupo animal, en este caso. Entonces nos damos cuenta que los animalitos todos pertenecían a un grupo. Aquí no se debió identificar qué animalito es un ave, qué animalito come hierbas, qué animalito come carne. No, acá hemos visto grupos de animales y hemos puesto a todos en un conjunto. Pero nos hablaron de la palabra semas. ¿Qué es una sema? Se conoce como semas a la unidad de mínimas de significado. De tal forma que para que dos o más palabras correspondan a un mismo campo semántico, deben coincidir en sus semas más importantes. Ajá. En sus características más importantes. Vamos a ver. Conejo, pato, vaca, gallina, paloma, cordero, cerdo, ganso, pavo y todos los animales que se nos presentaron. Tienen una misma sema común. Todos vendrían a ser animales de granja. Todos son seres vivos. Todos son herbívoros. Todos son mortales. Todos ellos a la vez son comestibles. Y todos ellos también son frugívoros. ¿Qué son frugívoros? Perdón, frugívoros. ¿Qué es frugívoros? Que comen frutas, ¿ya? Palabra nueva. Que comen frutas. Entonces, si nos damos cuenta, un término excluido y un campo semántico tiene mucho que ver. ¿Sí? El campo semántico forma un grupo de palabras que tienen una relación en su significado. Acuérdate. ¿Y qué es el término excluido? El que no pertenece al campo semántico. Entonces, con estas recomendaciones, espero que hayas entendido la clase. Y ahora te voy a dejar la actividad en archivos adjuntos. Mucha suerte.